Esta fábrica se encuentra en Pensilvania, y produce la munición más importante de Ucrania. Las balas de 15 centímetros y medio son básicamente balas gigantes que se usan en armas de artillería. La planta de municiones del ejército de Skranton fabrica proyectiles de acero desde 1953. Y en la actualidad, la demanda es tan alta que se fabrican 11.000 proyectiles cada mes. Es probable que Ucrania dispare más de la mitad de esa cantidad cada día. Así que hay una escasez global. A algunos expertos les preocupa que Estados Unidos esté agotando su propio suministro. Entonces, ¿por qué esta munición de artillería en particular es tan importante en Ucrania? ¿Y cómo Estados Unidos ayuda a Ucrania a armarse durante la escasez? Al comienzo de la guerra, se esperaba que el poder aéreo fuera la clave para la victoria rusa. La cantidad de aviones militares que tenían era 10 veces más que Ucrania. Pero Ucrania encontró formas de derribar los aviones de combate de Rusia y de defenderse de sus ataques con misiles. El problema era que la mayoría de las armas de artillería de Ucrania pertenecían a la era soviética. Así que requerían munición producida principalmente por Rusia y sus partidarios, China y Corea del Norte. Entonces, Ucrania pidió ayuda a Estados Unidos y a sus aliados de la OTAN. Solo Estados Unidos envió a Ucrania alrededor de 200 cañones de artillería y estos requerían munición que ya tenían en stock. Balas de 15 centímetros y medio. Y ahora son una de las armas más esenciales para Ucrania. Las balas de 15 centímetros y medio son el equilibrio perfecto entre potencia y peso. Se disparan con obuses, que son básicamente la combinación de un cañón y un moltero. Estas armas masivas disparan proyectiles en el aire para que de esa manera caigan sobre sus objetivos. Las balas de casi 16 centímetros son lo suficientemente pequeñas para que se disparen hasta 32 kilómetros. Pero aún así causan daños graves. Están cargadas con unos 10 kilos de TNT y explotan al impacto. Lo que resulta en una metralla mortal que se dirige en todas direcciones. También son menos costosas que las armas mas sofisticadas. Los misiles antitanque Javelin pueden costar hasta 78 mil dólares. Y estos proyectiles se venden por tan solo 800 dólares. La planta de municiones del ejército de Skrantón construye los proyectiles de acero para la bala de 15 centímetros y medio más básica de Estados Unidos, la M795. Estados Unidos produce 24 mil al mes. Casi el doble de lo que fabricaba antes de que Rusia invadiera Ucrania. Y casi la mitad de ese suministro proviene de esta fábrica. Todo comienza en el patio de palanquillas. Los trabajadores mueven las varillas de acero a la siguiente fase, el taller de forja. Cuatro sierras robóticas cortan las varillas en trozos de 35 centímetros de largo llamadas palanquillas. La eficiencia es la clave para la velocidad. Luego las calientan a 2000 grados Fahrenheit durante una hora. Esto las ablanda para que sean fáciles de moldear. Es imposible forjar una palanquilla a temperatura ambiente. Básicamente estamos convirtiendo el acero en plastilina. Después las máquinas estiran las palanquillas y las moldean hasta llegar a la forma final. Otra le agrega una punta para hacerla más aerodinámica. Cuando entra en la prensa, sigue siendo un tubo. Pero cuando sale de ahí, es un proyectil. Luego se inspeccionan y se llevan al taller de producción. Y por último, el gran final. Los trabajadores recalientan las palanquillas y luego las enfrían sumergiéndolas en más de 22 mil litros de aceite. Después de un torneado y pulido final, los trabajadores cuelgan los proyectiles en ganchos. Y después los pintan. Todo el proceso dura unos tres días. Una vez que terminan los proyectiles, toman un camión y se dirigen a otra fábrica que agrega el TNT. Y después están listos para el campo de batalla. Es aquí donde los soldados le agregan la mecha para así convertirla en una bomba letal. Las armas de las Naciones Unidas entran en acción contra la posición roja. Hoy en día, Estados Unidos tiene proyectiles eclatóricos. Los soldados y sus aliados han utilizado estas balas desde la Primera Guerra Mundial. Eran lo suficientemente pequeñas para alcanzar objetivos a una distancia de hasta 11 kilómetros y tenían la fuerza para penetrar las trincheras enemigas. Las armas de las Naciones Unidas entran en acción contra la posición roja. Después de la Segunda Guerra Mundial, 15 centímetros y medio se convirtió en el tamaño de artillería estándar para los países de la OTAN. Hoy en día, Estados Unidos tiene proyectiles equipados con sistemas de guía GPS que cuestan más de 100 mil dólares por proyectil. Desde que comenzó la guerra, todos los aliados de la OTAN han enviado a Ucrania algún tipo de ayuda militar. Han donado tanques, armas antiaéreas, lanzacohetes, y también sistemas de defensa antimisiles. Pero Estados Unidos encabeza la lista, ya que ha enviado aproximadamente 42 mil millones de dólares en armas a Ucrania. Si bien las armas costosas como estas son las que aparecen en los titulares, lo que más usa Ucrania es la artillería. La primavera pasada, las fuerzas ucranianas dispararon hasta 8 mil proyectiles de 15 centímetros y medio al día. Según un informe de junio, Alemania envió tantos proyectiles a Ucrania que le quedaron solo unos 20 mil en su arsenal. Eso es suficiente solo para unos pocos días de combate intenso. A los críticos les preocupa que lo mismo le pueda pasar a Estados Unidos. Lo que más necesitamos son proyectiles de artillería. Y ahora nos quedan pocos, pero estamos trabajando en eso. Estados Unidos ha enviado más de 2 millones de balas de 15 centímetros y medio a Ucrania. Pero la mayor parte provino de sus propias reservas que utiliza para entrenar soldados y ayudar a otros aliados. Si bien el verdadero estado de las reservas del país es un secreto muy bien guardado, a algunos expertos les preocupa que se estén agotando. A decir verdad, la escala de la necesidad ucraniana en comparación con la capacidad estadounidense para la fabricación es muy diferente. Estados Unidos ya ha tomado prestado medio millón de proyectiles de 15 centímetros y medio de Corea del Sur para ayudar a reabastecer su propio arsenal. También se dirigieron a Japón por más TNT. Hemos llegado al nivel en el que los planificadores del Pentágono no se sienten para nada cómodos con respecto a utilizar más recursos debido a las demandas de otros planes de guerra. El ejército ha gastado miles de millones en actualizar sus fábricas para hacer más balas de 15 centímetros y medio. Quieren hacer 85 mil proyectiles por mes para el 2028. Eso es el triple de la producción actual. Pero aún así podría llevar años volver a llenar las reservas. Necesitan contratar gente, necesitan más acero para construir los proyectiles y necesitan tener una fábrica más grande. Deben seguir todos los requisitos de seguridad, porque cada uno de estos debe cumplir con una especificación militar para su uso. Y después tienen que pasar por el proceso de inspección. En julio de 2023, Estados Unidos anunció que iba a enviar a Ucrania un controvertido tipo de balas de 15 centímetros y medio. Estaban equipadas con bombas de racimo. Rusia también las ha utilizado. Cada proyectil contiene 88 explosivos pequeños, o minibombas, que se liberan en el aire. Pueden cubrir un área de casi tres hectáreas y destruir todo, desde trincheras hasta tanques. Pero estas balas están prohibidas en más de 120 países. Y eso es porque a veces las minibombas no explotan en el impacto, e hieren a los civiles que las encuentran más tarde. El 94% de las muertes registradas por bombas de racimo son civiles, y casi el 40% de ellos son niños. Estados Unidos ya envió miles a Ucrania en su último paquete de ayuda militar de 800 millones de dólares en julio. El presidente Biden ha dicho que las bombas de racimo son solo una solución temporal. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que la falta de municiones es lo que impide que su ejército recupere más rápido el territorio ocupado por Rusia. Pero el ejército de Estados Unidos dice que sus objetivos para aumentar la producción de este tipo de balas están en marcha. Eso es bueno para Ucrania, ya que podría marcar la diferencia a la hora de recuperar su país. En junio lanzaron una contraofensiva contra las tropas rusas. Al inicio intentaron debilitar las defensas rusas con tanques pesados, pero cambiaron su estrategia a artillería de fuego. Se han estado moviendo lentamente, así que necesitarán muchos proyectiles a largo plazo. Perdón, ya se despedida, con esta hora abogada y coger a la otra opción. El señor presidente de la Universidad de la Universidad de la Universidad de San Rafael de la Universidad 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 de Basta. Gracias por ver el video.